Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en estos tiempos tan complicados. Mi nombre es Berenice Celis y soy investigadora de la División de Ciencias Ambientales del IPICIT. Mi especialidad es la biotecnología ambiental, específicamente los procesos microbiológicos anaerobios, es decir, los que ocurren en ausencia de oxígeno. ¿Te imaginas vivir sin oxígeno? Bueno, pues existen bacterias que son capaces de vivir y crecer en lugares en donde no hay oxígeno. Estos lugares a veces coinciden con que están contaminados. Por ejemplo, en un río o lago contaminado habrá poco oxígeno disuelto en el agua. Decidí estudiar este tema porque muchos microorganismos anaerobios nos pueden ayudar a descontaminar el ambiente o mitigar el riesgo tóxico. Resulta que algunas bacterias anaerobias son capaces de usar a los contaminantes para respirar. En lugar de usar oxígeno como nosotros, pueden usar cloro, sulfato o nitrato. Otros contaminantes sirven de nutrientes para que las bacterias puedan crecer. Creo que el papel de las mujeres en la ciencia es vital para que más mujeres opten por desempeñarse como científicas. Somos nosotras quienes tenemos que apoyar y alentar a las niñas y jóvenes para que continúen con sus estudios, sobre todo a nivel posgrado. En lo personal, me da mucho gusto que en las últimas generaciones de la maestría en ciencias ambientales del IPICIT, hayamos tenido mayoría de estudiantes mujeres. Así es que las invito a que consideren estudiar una carrera universitaria. Si es en ciencias naturales o exactas, mucho mejor. Y si ya están en ello, apoyen a sus colegas y estudiantes. No hay límites. El límite somos nosotras. ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina